Muy buenas a todos, les habla Luis Felipe Camilo Mercedes y hoy voy a enseñarle a hacer un recordatorio en su Alexa de su computadora que se escuche en su dispositivo ECODOM. Lo primero que vamos a hacer es buscar nuestra aplicación de Alexa. Tienen que escribir el nombre de Amazon Alexa para que le aparezca esta aplicación, luego que ustedes la tienen instalada. Vamos a dirigirnos a la parte que dice recordatorios. Luego en esta parte que dice añadir un recordatorio vamos a darle añadir recordatorio y aquí dice recuérdame vamos a poner como ejemplo YouTube porque es un vídeo para YouTube y con este mismo ejemplo lo vamos a tomar algo que deben de tener presente es donde dice Luis Alexa app. Es donde van a seleccionar el dispositivo ECODOM que quieren que suene si quieren que suene en la computadora o suene en su dispositivo ECODOM o en todas partes vamos a poner lo que suene en nuestro dispositivo ECODOM. ¿Qué día ustedes quieren que eso se ejecute ese recordatorio? Vamos a ponerlo hoy mismo. Si quieren que se repita varias veces al día, diario, semanal, mensual, anual o personalizan. La hora que va a ocurrir este recordatorio. Como mi computadora tiene la hora en inglés algunas veces el dispositivo se configuró a esa hora. Entonces vamos a poner que suene a las 2 y 19. Le damos clic aquí. Aceptamos aquí. Vamos a poner la hora. Vamos a poner las 14 y 20. Como pudieron ver, la hora está en inglés en este Alexa. Pero ustedes le van a configurar la hora de 12 horas. Entonces vamos a guardar. Y vamos a esperar un minuto para escuchar ese recordatorio en nuestro dispositivo ECODOM, que no será esta computadora. Cerraré este programa para que puedan observar que sí funciona. Recuerda, YouTube. Recuerda, YouTube. Pudieron escuchar el dispositivo. También sale una notificación en tu teléfono. En todas partes que tengas ese recordatorio. Eso es para que puedan hacer su recordatorio en su aplicación Amazon Alexa en su dispositivo de Windows. Es cuanto. Hasta la próxima.